El día de ayer por Telemundo se estrenó la voz programa que logró reunir a grandes de la música como Alejandra Guzmán, Luis Fonsi, Wisin y Carlos Vives, quienes fungirán como coaches. Ante el estreno del reality show, desde el set de La Voz, Marco Antonio Regil y Adamari López hablaron del proyecto. Sin embargo, tras la participación de Luis Fonsi, Adamari hizo un íntima confesión de su ex, asegurando que lo conoce tan bien, por lo que sabe que se entregará por completo al proyecto y a cada uno de los participantes, puesto que tiene muy buenos sentimientos. Recordemos que, la conductora y el puertorriqueño lamentablemente se separaron en el año 2009.